No es que muera de amor, muero de ti, muero de ti amor, de amor de ti, de urgencia mía, de mi piel de ti, de mi alma de ti, y de mi boca, y del insoportable que yo soy, sin ti. Muero de ti y de mí, muero de ambos, de nosotros, de ese desgarrado, partido, me muero, te muero, lo morimos. Morimos en mi cuarto en que estoy solo, en mi cama en que faltas, en la calle donde mi brazo va vacío, en el cine y los parques, los tranvías, los lugares donde mi hombro acostumbra tu cabeza y mi mano tu mano, y todo yo te sé, como yo mismo. Morimos en el sitio que le he prestado al aire para que estés fuera de mí, y en el lugar en el que el aire se acaba, cuando te echo mi piel encima, y nos conocemos en nosotros, separados del mundo, dichosa, penetrada y cierto, interminable. Morimos, lo sabemos, lo ignoran, nos morimos entre los dos, ahora, separados, del uno al otro, diariamente, cayéndonos en múltiples estatuas, en gestos que no vemos, en nuestras manos que nos necesitan. Nos morimos, amor, muero en tu vientre que no muerdo ni beso, en tus muslos dulcísimos y vivos, en tu carne sin fin. Me muero de máscaras, de triángulos oscuros e incesantes. Me muero de mi cuerpo y de tu cuerpo, de nuestra muerte, amor. Muero, morimos, en el pozo de amor a todas horas, inconsolable, a gritos, dentro de mí, quiero decir, te llamo, te llaman los que nacen, los que vienen, de atrás, de ti, los que a ti llegan. Nos morimos, amor, y nada hacemos, sino morirnos más, hora tras hora, y escribirnos, y hablarnos. y morirnos. ¿Por qué no quieres creer que te amo? en mi vida no hay otro amor, que solamente quiero el tuyo, que solo quiero tu pasión. si no me quieres, no me lastimas, si tienes otro amor también, yo seguiré siendo tu amiga, aunque me duela comprender, me muero por estar contigo, me muero por estar contigo, me muero por volverte a ver, me muero por besar tu boca, tu boca que tanto esperé, me muero porque tú me creas, lo mucho que siempre te amé, aún conservo en mis labios, me muero por estar contigo, tus besos y no sé por qué. Si no me quieres creer, querido, hoy yo me alejaré de ti, ¿Por qué quieres hacerme daño? ¿Por qué me haces sufrir así? ¿Por qué quieres hacerme daño? ¿Por qué me haces sufrir así? Me muero por estar contigo, me muero por volverte a ver, me muero por besar tu boca, tu boca que tanto esperé, me muero porque tú me creas, lo mucho que siempre te amé, aún conservo en mis labios, tus besos y no sé por qué. La-la-la-la-la... La-la-la-la-la-la... La, 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 la...